Yajuu Bueno, vienes, voy a pasear en servicio de Moto Tax Express del Trebol Hay calor Bueno, es que Carlos me está esperando y me dijo a las 2 del mediodía Así es que por eso tomé un taxi, una moto taxi A ver amigos, siga ese Transmetro Vamonos Yajuu Yajuu Bueno, bueno, cómo está la Bolívar el día de hoy Bueno, el sol está brillando, pero tanto calor, tanto calor, tampoco hay, verdad Amigo, y usted por qué ya eres todo mojado? A la grave A mi se me hace que son las chelas Eso puede ser Yajuu Jajaja Yajú Bueno, yo creo que si amigos, para que se tome mucha chela el otro día se siente calor La verdad es que yo lo siento bastante fresco para hacer por el aire la moto Si son las chelas No amigos Cada vez que se suban a un mototaxi Háganle la prueba de alcoholismo Por favor Bueno, ya llegamos Ya casi llegamos ¿Por qué tal despacio, chofer? Ya casi llegamos Este chofer Si que viene mojado Amigos Dice que está sudando Por el ejercicio Pero La verdad es que no sé Ya llegamos Ya llegamos Carlos, esperate Que ya llego Que ya llego Ahí se embotelló Plaza del Amate Bueno amigos Llegamos al caos Ahí está la 18 calle Bienvenidos a Guatemala Es sábado en Guatemala Bueno amigos Hay que divertirse Aquí en la esquina Ya llegamos Gracias a Dios Gracias a Dios Yo tenía mis dudas Pero Parece que si es bueno el señor Bueno amigos Ya llegamos ¿Saben qué? Siempre que anden en moto Tengan cuidado Miren Me quemé Bueno Yo como no tengo De andar costumbre En la moto Puse el pie abajo Y Que si sentí que estaba caliente Amigos Y me quemé A los que no tengan costumbre De andar en moto Tengan cuidado Fue poquito Poquito Pero si Si me arde Bueno Miren Ya Ya vamos llegando A la sexta avenida Y pues ahí Vamos a encontrar Con Carlos Carlos es uno De ustedes Amigos Que siempre Siempre ve Siempre ve los videos Siempre está escribiendo Así es que Muchísimas gracias A Carlos Y a todos ustedes Nos vamos a ver En un momentito Vamos a comprar Nivea Bueno Ya en un momentito Llegamos A la sexta Avenida Amigos Y pues yo creo Que ahí voy a ver A Carlos Que todavía No sé Donde está Pero yo creo Que ahí Lo voy a ver Ah bueno Saben que También se me olvidó Traer el cartel Ese amigos El cartel que dice Carlos Carlos Bueno A lo mejor Él trajo el cartel Vamos a ver Bueno Ya estoy En la sexta Pero A ver No encuentro A mi amigo Vamos a ver Si lo encuentro Por acá Vamos a ver Me dijo Que iba a traer Una playera Que decía I am LA No 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 Son mentiras No me dijo Eso Bueno amigos Miren Para que vean Que yo Si ando Por acá En los capitals Bueno Vamos a ver Cuanto tiempo Me toma Encontrar A A nuestro Buen amigo Carlos Bueno Vamos a ver Aquí en el arcada Aquí está Vacío Carlos 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 Bueno Ya están De testigos Que no Aparece Bueno A lo mejor Está en la parte Abajo Bueno Ustedes Me están Ayudando Amigos Este video Se llama Como Encontrar Un Tu Amigo Que solo Te dijo Te espero Ahí Pero Que pues Nunca Nunca Dijo En que esquina Será Que en esa esquina Bueno Ahora Vamos a ir A la parte De abajo Bueno Me sirve Me sirve Me sirve De ejercicio Yo tengo Ratos Ratos De no Venir Acá Así es que Aquí no hay Restaurante Así es que Aquí Aquí no está Arriba Gracias Bueno Bueno Buen ejercicio Bajar Gradas Y afuera Afuera Bueno Si no aparece Nos vamos a ir A la feria Y después Regresamos A buscar Lo que les parece One One more time One more time Así está Pero no aparece Where is Carlos Where is Carlos Donde está Carlos Amigos Ok Bueno Se está poniendo Un poco difícil Encontrarlo Y es que Me dijo Que al mediodía Bueno Vamos a seguir Caminando Ahí los comparto Si lo encontramos Y si no Pues Bueno amigos No pudimos encontrar A Carlos Pero vamos a seguir Caminando Miren Yo no sé Si han dado cuenta Pero Hasta Me peiné El día de hoy Miren Me peiné Bien Para salir bien Bueno La sexta avenida Está Muy Alegre Amigos Vamos a caminar Un poquito De esta dirección Pues ya que andamos Caminando Vamos a explorar También Amigos Así Así les muestro Como está Por acá Bueno Pero que Super Colores En la capital Guatebalteca Se ve Se ve Caminable Todo el día Yo creo Que eso es Lo que voy a hacer Bueno Y se las voy a compartir Bueno Amigos Pero que Que agradable Está Vamos a ver Miren Son las 12 47 Pues ya Llevamos aquí Como 25 Minutos Dando vueltas Amigos Pero que Se haría Nuestro amigo Yo pienso Que Ya ven Que Como a veces Uno le calcula Mal Por Lo de La movilidad Entonces a lo mejor Yo creo Que le calculo Mal Pero bueno Que les parece Como está La tarde Por acá Está bueno Para entrar Al teatro Cero 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 Siete Hola 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 Mucho gusto Salud Hemos visto Muchos Vídeos Buenísimo Un saludo Para todos Desde Guatemala Hola Saludos 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 Que gusto Bueno Entonces Miren Ando buscando A Carlos Y le ando preguntando A todo mundo Y la gente También quiere saber Que pasó Hola Carlos ¿Qué pasó? Aquí nuestro amigo Aquí Está buscando Estamos esperando Estamos esperando Aquí en nuestra bella Guatemala ¿Qué pasó Carlos? ¿Qué pasó Carlos? ¿Qué pasó Carlos? ¿Qué pasó Carlos? Y el Pancho Muñez Saludarle Igualmente Hasta luego Buen día Bueno Ya organicé Un grupo de búsqueda Que gente tan linda Amigos Me vieron por ahí Me dijeron Mira ¿Qué andas haciendo? Ando buscando a Carlos Y me dicen Bueno ¿Qué pasó con él? Bueno Así es que ellos Se fueron en otra dirección Yo me vengo Para acá Y vamos a ver Donde encontramos Vamos a este compañero Y si no Vamos a caminar Bueno Solo que hay que esperar Que cambie la luz Oigan Que día tan rico Bonito Ya mero Ya mero Ya cambió Vamos Hoy si necesito Una bicicleta Bueno Yo pienso que Carlos Nos va a estar en lugares De comida Tiene muy buen diente Este amigo ¿Cómo están? Bueno amigos Ando en la Ando buscando A un amigo Así es que Hola hola Trebolero Trebolero Sí Mucho gusto Trebolero 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 Yo te conozco Ando organizando Un grupo de búsqueda Estamos buscando a Carlos ¿Ustedes quieren colirse? ¿De qué se trata? Girls Scouts Boy Scouts ¿Qué gustazo? Estamos en En TikTok Con Ahí Y así que ya te conocieron Sigue a este Este es un youtuber Muy famoso Aquí Muy conocido En la ciudad capital ¿Verdad? Y a mí me impresionaba Tus recorridos Que corrías por las noches Y calles peligroso Por allá Por la zona 4 Y ya damos resultados Me ha dado resultados Amigos Sí Ya dio resultados ¿Sí? A la camioneta ¿Ya bajé de peso? ¿Cuál es tu canal? Chapín Trebolero Chapín Trebolero Chapín Trebolero Amigos Bienvenidos a Guatemala Y a la ejercicio Miren los resultados Se van a poner Así no Como el señor que pasó No Que gustazo Que gustazo Este Luis Chapín Trebolero ¿Cómo te llamas? Josécito En New York Josécito Sí Yo hago transmisión En TikTok Ah que bueno Y aquí tenemos Por eso Por eso yo te Gracias Josécito Gracias por el apoyo Y aquí tenemos Otras dos compañeras Flory Flory Jakey Y Jakey Miren Girl Scout Buena Buena vida Buena vida amigos Sobre todo Vida saludable Esto no es en vivo Esto es video Quieren salir ahí O los Chau chau Sí si quieren salir Dice Ahí está amigos Este Pues ando buscando Un amigo Que se llama Carlos Entonces ustedes Ustedes van a decir Carlos que pasó Carlos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Carlos? Dale Trae Una Una Dos Tres Carlos ¿Qué pasó? Vamos a seguir Bueno vamos a regresar A los Capitol Porque pues ahí me dijeron A mí Que me estaban esperando Que recorrido amigos He conocido tanta gente O gente que me ha saludado El día de hoy Y pues miren Hasta Josecito De New York Otros amigos de acá Así es que vamos a Vamos a regresar allá Y enseguida Vamos a seguir Con otras actividades Que hoy el fin de semana Está súper bueno Acá en la sexta avenida Bueno amigos Y Carlos No ha aparecido Por ninguna parte Yo ya lo he estado buscando Y pues la verdad Es que no No se que había pasado Con Carlos Carlos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te estaba buscando ¿Cómo estás? Es que gusta Mira que estaba bien perdido Amigos Encontramos a Carlos Finalmente Bueno aquí estamos 45 minutos de búsqueda Bienvenido a Guatemala Muchas gracias Muchas gracias No pues yo te andaba buscando Ya fui Ya vine Ya fui Ya vine Y no te encontraba Pero No amigos La caminata La caminata Valió la pena Valió la pena Miren De tanta gente ¿Cómo lo iba a encontrar? Amigos Es que si es demasiada gente Yo también Porque Carlos Yo le pregunté ¿Qué traes? Pues estoy Me dejó Una playera Rayada Rayada Y pues miren amigos Yo buscando gente Con playeras rayadas Así es que Pero en vez de camisas rayadas Nos rayamos Ya nos encontramos Bienvenidos a Guatemala Gracias Espero que hayan disfrutado La caminata Finalmente Nos encontramos a Carlos ¿Verdad Carlos? Exactamente Perfecto Estamos aquí Ok Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo Amigos Pues estaba aquí Con Carlos Finalmente Encontré a Carlos Miren Nos encontramos Allá abajo Pero ahí está el Capitol Donde yo le dije Nos tenemos que ver En el Capitol Y así fue Pequeño detalle amigos Te veo en el Capitol Pero se le olvidó Decirme que En el edificio De frente del Capitol ¿Verdad? Ah pero yo pasé Yo me fui a parar Ahí todo el día Allá estaba yo Pero ya Ya nos encontramos Qué suerte Bueno Pasa adelante pues Allá gracias Carlos Gracias Pasa adelante Aquí te estoy esperando Con unas cositas Que aquí ya las tenía listas Ah miren Carlos Me trajo un regalo Amigos Un regalito Para caminar Carlito Se te agradece Todo esto es para caminar Por todos los esfuerzos Que haces Esto para que le pongas A los zapatos Tu pachón Para el agua Para hidratarme Colores fuertes Para que te mire la gente Color chinga la vista Chinga la vista Eso me llega Dame cinco Dame cinco Dame cinco Eso Ahí está Playeras cuando haya mucho calor Amigos ya ven Pero también Oh Te quiero poner la tentación Carlos Tentación Carlos Eso era secreto Carlos No Lo tenés que Que la gente sepa Que por eso Tienes que hacer ejercicio Ajá Eso era secreto Unas capas contra la lluvia Contra la lluvia A la seta gradia Para cuando camines de noche Que la gente te mire Que los carros Sepan que ahí estás Cuando caiga el chaparrón de agua Que hay una Que eso Amigos Carlos Ya me armó Contra el invierno Y saben que Viene Doce tormentas Vienen Este invierno Calcetines Para que le pongas Calcetines amigos Playeritas Para que Y ahí está Ahí está Shorts Amigos Y también viene una botella de agua Para estar hidratado Bueno Muchísimas gracias Aquí a mi amigo Carlos Órale pues Desde Guatemala Para el mundo Para el mundo Bienvenidos a Guatemala Claro Bueno amigos Ya Este es el restaurante Este es el restaurante de acá Aquí está el lobby Ahí tenemos el check-in Este hotelito Está acá Sexta avenida Ya saben Más Más céntrico ¿Qué dice ahí en la esquina? Bar Bar ¿Acaso dijiste bar? Sí Bar Ahí están los gallos La invita que se pega No se dice bar Se dice bistro Ah bueno Es bistro Es elegante Bueno Espero que hayas disfrutado La búsqueda de mi amigo Carlos Y bueno Gracias Un saludote Donde quiera que estén Abrazo Fraterral Ya volvimos al mundo Ya regresamos al mundo Este es Guatemala Esta es la ley Y ahora traigo maleta Ajá Yo también Órale pues Vamos a ir a caminar Bueno Hasta luego Desde Guatemala Carlos Hasta luego todos Adiós Mucho gusto Adiós Abrazo Adiós